Muy bien, vamos a darle continuidad a la unidad 3 diseño-flexión y continuaremos a partir de la parte 2. Una vez que ya estudiamos el concepto del comportamiento de las vigas de concreto y que resolvimos la tarea en la cual pudimos apreciar que a medida que le colocamos más acero de refuerzo a nuestra viga, esta se vuelve más resistente. Estamos hablando, claro, de una viga con sección fisurada, es decir, en el estado límite de los esfuerzos inelásticos, tanto en el acero como en el concreto. Entonces, quedó claramente evidente cuando resolvieron la tarea que a medida que le ponen más acero a una viga, esta se vuelve más resistente. Eso podría llevarnos a pensar que a mayor cantidad de acero, mejor, porque la viga es más resistente. Pero esto tiene un límite, no podemos reforzar indefinidamente una viga de concreto. Primera, porque las dimensiones físicas de la viga o las dimensiones reales son finitas. Y la segunda está relacionada con el concepto que vamos a desarrollar ahora, que se llama los tipos de falla en una viga. Los tipos de falla en una viga pueden ser de dos tipos. Pueden ser del tipo frágil o del tipo dúctil. Dependiendo si es una viga con comportamiento frágil o dúctil, va a estar dictado por una cantidad denominada cuantía de acero. Pero antes de que pasemos a ver en esencia la cuantía de acero, vamos a ver cómo es el comportamiento ante la falla de una viga dúctil y de una viga frágil. Y para eso necesito que vean los videos que están colgados en el aula virtual y que los vamos a ver rápidamente aquí en la presentación. Comenzaremos con el tipo de falla frágil. La referencia de este video está aquí, pueden consultarla ustedes en YouTube. El video muestra una viga sobre reforzada probada a flexión. Pueden ustedes ver acá el refuerzo, tanto en la cama de abajo como en la cama de arriba, junto con sus estribos o anillos. Y por acá tienen la sección transversal y las áreas de refuerzo. El diagrama de cargas es como se muestra acá, dos cargas puntuales aplicadas al tercio medio, tal como se ve acá. Comenzamos a aplicar cargas verticales, crecientes en el tiempo. Comenzamos a aplicar cargas verticales, crecientes en el tiempo. En mi zona de compresión, si dibujamos por acá de manera aislada nuestro diagrama de esfuerzos, acá tenemos el eje neutro, estos serán mis esfuerzos de compresión o mi distribución de esfuerzos de compresión, esta es la real y que en una simplificada hubiera sido un rectangulito de altura A. Y acá tenemos el esfuerzo de tensión de la cero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se presenta ese tipo de falla? A este tipo de falla se le conoce como falla frágil y es una falla frágil porque no avisa antes de fallar. Con no avisa vamos a entender que no se forman las tradicionales grietas de tensión en la parte inferior de la viga. Las grietas lo que me indican es que en la fibra inferior el esfuerzo a tensión en el concreto se superó y por tanto el acero empezó a trabajar. Si seguimos cargando la viga y las grietas se van haciendo más anchas ya eso me está indicando de que el acero está en fluencia. Que es el otro tipo de falla pero acá vean que no se formaron esas grietas. Supónganse que ustedes están recibiendo clase en un aula y que arriba en la parte del techo que es una losa es que se yo cualquier otro tipo de ambiente. Y que su viga sufrió del techo sufrió una sobrecarga es decir se excedió la capacidad resistente. Como ustedes no pueden ver la formación de grietas no hay nada que les avise que la viga está en sobrecarga. Que entonces de repente la viga podría fallar y caerlas en la cabeza y matarlas. Entonces ese es el sentido de que toda estructura de concreto debe tener una falla dúctil. La falla dúctil o el indicativo de falla dúctil es la formación de grietas. Pero aquí pudimos evidenciar que no se forman las grietas sino que se rompe de un solo la viga en la porción de compresión y ya mi viga falla. Si le seguimos metiendo carga a eso aquí ya se nos formó un mecanismo cinemático o es decir una rótula y ya si le sigo metiendo carga mi viga va para abajo. Se cae. Entonces ¿qué está pasando acá? Acá se agotó primero la resistencia a la compresión del concreto antes de que todo el acero que teníamos abajo empezara a fluir. Y eso se debió a que tenemos una viga con demasiado acero de refuerzo. Cuando nosotros tenemos demasiado acero de refuerzo se dice que es una viga sobre reforzada. Y las vigas sobre reforzadas van a tener una falla frágil. Haciendo un simil con dos tipos de aceros. Imaginemos un acero de platina que es un acero a 36 y un acero de herramientas que es un acero al cromo banario. Ustedes agarran una platina y la pueden doblar con sus manos. Entonces, por decirlo así, ese es un tipo de falla dúctil porque les avisa con una gran deformación que el elemento ya agotó su capacidad resistente. Mientras que cuando están con un destornillador, no sé si alguno ha tenido la experiencia que se le quiebre un destornillador, la ruptura es repentina, no les avisa. De repente están socando algo y ¡PRA! Se rompió de una sola vez. Entonces, ese tipo de falla es una falla frágil porque no avisa. Entonces, es en esencia el mismo concepto. Vamos a seguir con el video. Véanlo en cámara lenta ahora. Vean acá en la superficie superior. Vean cómo se empezó a descascarar por aquí y falló en la zona de compresión. Antes de que se formaran las grietas de tensión. Y entonces, ya todo eso es una rótula plástica. Y vean cómo es la curva del momento aplicado y la curvatura que se forma en nuestra viga. Vean que se comporta lineal o proporcionalmente y falla de repente. Acá. Vamos al siguiente video. Esta sí es una falla dúctil. Así es como deben diseñarse todas las vigas de concreto reforzado en la buena práctica. Como vamos a ver a continuación. Ahora tenemos una viga sub-reforzada. Deseada en flexión. Entonces, vean. Ahora tenemos, ya no tenemos las cuatro barras, sino que tenemos dos. Y es el mismo mecanismo de cargas. Dos cargas puntuales al tercio medio. Igual vamos a aplicar una carga variable en el tiempo que va a ir incrementando. Y vamos a pararlo justo ahora. Vean que acá ya se formó una grieta de tensión en la fibra inferior de la viga. Esa grieta de tensión significa que los esfuerzos de tensión en la fibra inferior superaron el módulo de rotura del concreto. Y que el acero ya empezó a trabajar y a medida que la grieta se hace más ancha o comienzan a surgir nuevas grietas, significa que mi acero ya entró en fluencia. Y como mi acero ya entró en fluencia, comienza a darme una deflexión mayor y una curvatura mayor. Pero esa curvatura mayor y esa deflexión mayor sirven como un indicador visual. Para decirle al ocupante del edificio o de la estructura que se está superando la capacidad resistente del elemento y que salga del local, que abandone porque algo no está bien. Entonces ese es el sentido o el propósito de tener vigas subreforzadas. Y lógicamente si le seguimos metiendo carga se va a formar una rótula plástica. Ahora, donde esa rótula plástica va a involucrar también la rotura acá de la parte de la viga que está en compresión. Y todo eso, todo este mecanismo ya también es una rótula plástica. Sigamos viendo en cámara lenta. Vean cómo se formaron a formar las grietas de tensión. Vean cómo se va haciendo más gruesa la grieta. Hasta que eventualmente falla. Y comienzan a formarse otras grietas. Y vean ustedes que esta vez mi curva, momento, curvatura, no es como la anterior que venía linealmente hasta acá y de repente ¡clac! fallaba la viga, sino que tenemos una porción un poco más pronunciada acá. Donde lo que me indica es que la curvatura crece o la curvatura continúa aumentando para el mismo valor de momento. Que es cuando la viga se va deflectando más y más porque el acero va fluyendo. Y acá que es el punto de la rotura total de la viga, que es cuando se presenta la rotura, esta región de aquí. Pero vean que esta rotura, que para el caso de la viga subreforzada la vamos a conocer como rotura secundaria, ocurre solo después de que tenemos una grieta bien grandota saca. Que ya le indicaron al ocupante que hay problemas con el elemento estructural y que salve su vida. Gracias. Gracias. Ok, entonces vamos a entrar en materia al diseño de vigas rectangulares reforzadas. Y el diseño correcto de vigas rectangulares reforzadas debe satisfacer estos cuatro criterios, en donde el momento último, es decir, el momento solicitante o generado por las cargas, tiene que ser menor o igual que el momento nominal resistente. La fuerza axial última tiene que ser menor o igual que la fuerza nominal resistente y el cortante último o solicitante tiene que ser menor o igual que el cortante nominal resistente. Y vean como la palabra nominal resistente está relacionada con mi coeficiente phi, que es para reducción de las capacidades resistentes en la metodología o filosofía de diseño LRFD. Si estuvieran utilizando el ASD, entonces sería de repente el MN entre un coeficiente de seguridad omega. Entonces, nuevamente he ilustrado el mismo concepto que acabamos de explicar anteriormente. Las vigas subreforzadas o moderadamente reforzadas, su falla será por fluencia del acero. Es decir, cuando empiezan a presentarse grandes curvaturas y deflexiones, es que el acero está fluyendo y esa es la falla de la viga. Lógicamente, si le siguen metiendo cargas, forman toda la rótula plástica, que es cuando se fractura el concreto que tenemos en la zona de compresión. Y esa es cuando ya toda la pieza se cae, por ejemplo. Las vigas sobre reforzadas, su falla será por aplastamiento del concreto y esa es una falla frágil. Entonces, pueden evidenciarla por acá. Y como lo acabamos de ver en los videos. Hoy sí nos enfrentamos a la cantidad que les había comentado, que se llama la cuantía de acero. La cuantía de acero es la relación del área total de acero entre la sección efectiva de nuestra viga. Donde la sección efectiva va a ser el ancho de la viga B por el peralte efectivo. Vamos a dibujar acá la sección transversal. Esta es toda la sección transversal. Por acá tenemos nuestro acero. Y recuerden ustedes que el peralte efectivo es del eje neutro del acero hasta la fibra superior. Compresión. Entonces, esta es mi área efectiva o mi B por D. Y la cuantía es el área de acero entre B por D. Entonces, en definición exacta, la cuantía de acero se refiere a la proporción de acero de refuerzo en función del área de concreto. Esta proporción afectará el tipo de falla que se presentará en una viga. La cuantía de acero se calcula con esta ecuación. Y, como vieron en el ejercicio que les dije de tarea, que era para introducirlos a este concepto. Y lo que les comentaba al inicio de la clase, que no podemos reforzar infinitamente de acero una viga. Primera, porque tenemos unas dimensiones físicas y no nos va a caber tanto acero. Y la segunda es por el tipo de falla que se va a presentar. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la frontera entre la falla dúctil y la falla frágil? O, ¿cómo definimos la frontera entre una viga sobrereforzada y una viga subreforzada? Entonces, ese concepto o esa frontera está delimitada por la cuantía balanceada de acero. Que la cuantía balanceada de acero es una cuantía de acero tal en la que el acero comienza a fluir al mismo tiempo en que se está alcanzando la resistencia máxima a la compresión del bloque de esfuerzo de compresión en el concreto. O, perdón, dicho de manera más clara. El acero empieza a fluir al mismo tiempo en que ocurre el aplastamiento del concreto en la zona de compresión. Bueno, entonces a eso se le conoce como la falla balanceada. Y la falla balanceada va a ocurrir para alguna cuantía de acero, algún valor de acero. Y ese valor de acero se conoce como la cuantía balanceada de acero. Entonces, expresado en términos exactos, la cuantía balanceada representa una cantidad de acero de refuerzo que producirá una falla balanceada en la sección transversal. La falla balanceada es eso que les acabo de dibujar por acá, que es cuando el acero está fluyendo o alcanzando su punto de afluencia al mismo tiempo que se alcanza la falla por aplastamiento del concreto. Es decir, agotamos la LF'C del concreto. Y que eso lo tenemos acá. La falla balanceada ocurrirá cuando el acero de refuerzo entre en fluencia al mismo tiempo en que el bloque de esfuerzo de compresión alcanza su resistencia máxima a la compresión. Es decir, su deformación unitaria igual a 0.003. La falla balanceada la vamos a calcular con esta ecuación en donde beta sub 1 es el coeficiente beta del que habíamos hablado en la clase anterior que va a depender de la resistencia del concreto que estemos utilizando. Y disminuye en cuantías de 0.005 por cada 1000 PSI que eso es igual a 70 kg por cm2. Entonces, en mis ecuaciones, este 0.003, si ustedes recuerdan de la unidad 1, 0.003 es la deformación unitaria máxima del concreto antes de su rotura. Vamos a dibujar por acá la curva esfuerzo de deformación del concreto. Vamos a dibujar por acá, sí. Entonces, el 0.003 es esta. Esta deformación unitaria antes de su rotura. Ese es el módulo elástico del acero que puede tomarse como 203 gigapascales. y eso lo convertimos a unidades de kg por cm2 que va a ser aproximadamente 2.03 por 10 a la 6 kg por cm2. F y es el esfuerzo de afluencia del acero en kg por cm2. Entonces, esta ecuación me define la cuantía balanceada. Más adelante vamos a ver, es siempre en la misma teoría de cálculo, pero que se hace con relaciones de deformaciones unitarias tanto para el acero como para el concreto. De momento lo vamos a trabajar de esa forma. Esta otra que les hablo que vamos a abordar más adelante es otra manera de abordarlo, pero que igual se llegan los mismos resultados. Entonces, ¿cómo se deduce la ecuación de la cuantía balanceada? Esa pueden encontrarla en el libro de referencia de la clase. Acá está más o menos resumida. Y podemos ver acá que tenemos la deformación unitaria última, E1. Y acá en la fibra interior vamos a llamarla ES o la deformación unitaria en el acero, que va a ser la fuerza del acero entre el módulo elástico del acero y vamos a ir jugando y haciendo relaciones de triángulos hasta que llegamos a la ecuación. Igual la deducción pueden consultarla en el libro para que esto no se haga tan extenso. Entonces, ya tenemos la frontera de cuándo es, o mejor dicho, la frontera que nos va a dividir una viga subreforzada de una viga sobre reforzada. Entonces, lógicamente, si tenemos una frontera definida por una falla balanceada que le da una cuantía balanceada, si nosotros reforzamos más allá de este punto tenemos una falla frágil y si reforzamos en menos de este punto vamos a tener una falla dúctil. Entonces, aquí estamos ok. Muy bien, dentro de todo este rango vamos a definir también dos zonas. Una que va a ser la cuantía máxima que le podemos poner a una cero y la cuantía mínima. La cuantía mínima es la mínima cantidad de acero que tenemos que ponerle a un elemento que esté sometido a flexión. Y eso está dado por esta ecuación que es algo simple que es 14 entre Fy. Esta ecuación está dada para unidades del sistema MKS. Y pueden encontrar la misma ecuación de hecho en el libro la van a encontrar diferente porque trabaja con unidades imperiales. Entonces, solo para que tengan ese cuidado. Y lógicamente como la buena práctica es producir vigas subreforzadas vamos a nosotros establecer un límite de la cuantía máxima que le podemos poner a una viga para que esa cuantía máxima siempre esté abajo de la cuantía balanceada. Entonces, por eso la cuantía máxima de refuerzo en vigas va a ser 0.75 veces la cuantía balanceada. ¿Recuerdan nuestras ecuaciones de capacidad resistente que estudiamos anteriormente? esta y esta otra que me conducen a esta esa misma ecuación podemos reescribirla en términos de cuantía y cuando la reescribimos en términos de la cuantía de acero mi ecuación me queda de esta manera en donde tendremos el phi el rho que es la cuantía que le estamos poniendo Fy esfuerzo de afluencia B el ancho D el peralte efectivo el Fy el esfuerzo de afluencia y el F' ser la resistencia del concreto. Entonces, por curiosidad pueden probar si esta capacidad resistente les da igual que con las fórmulas anteriores. La deducción de esta ecuación igual la encuentran en el libro de texto para no hacerlo tan grande esta presentación. Ok, entonces vamos a resolver nuestro primer problema ya utilizando el criterio de la cuantía de refuerzo en las vigas. Nos dice para una viga de concreto reforzado de 25 por 40 centímetros calcule la capacidad resistente considerando un armado de acero igual a la cuantía máxima. Las propiedades de los materiales son concretos de resistencia 210 kilogramos por centímetro cuadrado y acero de refuerzo con esfuerzo de afluencia de 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado. En la práctica del contexto hondureño este concreto es el concreto de 3.000 PSI y este es el acero grado 40 y el grado 40 porque son 40 KSI o kilolibras por pulgada cuadrada. entonces es bien común que los fabricantes de concreto acá los proveedores lo vendan de esta manera de 3.000 PSI de 4.000 PSI de 5.000 pero recuerden que estamos en Honduras en América Latina y las unidades que estamos utilizando o que nos hacen sentido son MKS y si se van a otro país diferente de Honduras pero América Latina y que está ceñido al sistema internacional van a estar hablando de resistencia de concreto dada en MPA y esfuerzos de afluencia dados en MPA que son megapascales para hacerles la referencia un concreto 2.10 que es un concreto de 20 MPA o 3.000 PSI igual si van a España también van a nombrar el concreto en megapascales entonces vamos a ver cómo se resuelve el problema y por acá lo tenemos tenemos el enunciado y colocamos como datos los valores que ya habíamos descrito 210 2800 25 40 recuerdan lo del recubrimiento que el recubrimiento según norma es de 4 centímetros o 40 milímetros pero esos 4 centímetros o 40 milímetros son de del borde de la viga al borde del anillo entonces como regla de dedo ojo eso no está escrito en ningún lado pero es como una regla de dedo yo les dije que le sumen siempre más uno al recubrimiento para considerar el ancho del anillo y algún medio diámetro no exactito de la barra que van a utilizar sino para tener como una una holgura por así decirlo que es el medio diámetro de la barra que van a utilizar entonces por eso el recubrimiento 4 más 1 el peralte efectivo la altura total menos el recubrimiento nos da en total 35 centímetros entonces nuestro primer paso sería calcular la cuantía de acero balanceada que es nuestra frontera seguidamente la cuantía máxima y después la cuantía mínima en base a las propiedades de los materiales entonces planteamos nuestra ecuación el rho balanceado 0.85 por beta sub 1 por f'c por fy entre 0.003 por módulo elástico entre 0.003 por módulo elástico más esfuerzo de fluencia entonces definimos acá nuestras variables el módulo elástico 203 gigapascales pueden usar 200 también lo común es usar como está escrito en los libros es 200 gigapascales pero ya cuando revisamos los códigos de construcción el valor exacto del módulo elástico del acero es 203 gigapascales que es 2.030.000 kilogramos por centímetro cuadrado entonces nos quedamos con este nuestro beta es igual a 0.85 para concreto de hasta 280 kilogramos por centímetro cuadrado y ya con esos valores pues podemos calcular la cuantía balanceada que nos da 0.037 la cuantía balanceada va a ser siempre un número adimensional porque estamos dividiendo área que es el área de acero entre el área de concreto que es b por d que va a estar en centímetros recuerden entonces la cuantía siempre es un número adimensional y me representa una proporción calculamos también la cuantía mínima 14 entre f y y calculamos la cuantía máxima 0.75 veces la cuantía balanceada y ahí tenemos nuestros valores de cuantía una vez que ya tenemos la cuantía mínima y máxima del acero vamos a calcular el área máxima de acero teórica que le podemos poner a una viga bueno en el caso de esta viga entonces déjenme ver si puedo rayar por acá no voy a usar este de lienzo voy a usar este lienzo mi cuantía es a s entre b por d despejamos para a s y ro b por d va a ser mi área de cero que es lo que tenemos en esta ecuación el área de acero máximo va a ser el ro máximo por b por d entonces el área de acero máxima perdón el ro máximo 0.028 por el ancho b por 35 de peralte d eso me da 24.36 centímetros cuadrados de acero lógicamente este es un área teórica y como mis barras tienen diámetros finitos y áreas finitas cuando yo refuerce una viga nunca voy a encontrar el área exactita exactita que necesito para reforzarla voy a encontrar o voy a poder conformar un poquito más o un poquito menos porque recuerden que el el área de acero yo voy a hacerla con barras y las barras tienen un área finita entonces o me paso un poquito o me quedo un poquito abajo esos son los dos escenarios que podrían ocurrir entonces como hay un área de acero máxima perdón como hay una cuantía máxima y un área de acero máxima entonces yo quiero saber el número de barras que se aproximan a mi área de acero entonces veamos el número de barras sería el área de acero máxima teórica entre el área de la barra y va a depender del número de barras fíjense que pasa si le pongo número 3 si yo quiero usar barras número 3 que esas áreas yo las tengo definidas como variables acá yo necesitaría 34.31 varillas lógicamente no le puedo poner 34.31 varillas de armado a una viga o le pongo 34 o le pongo 35 si le pongo 35 ya me paso un poco del área de acero máxima y si le pongo 34 me quedo un poquito abajo y no excede esa área máxima entonces puedo ponerle un poquito abajo ponerle 34 varillas cabales si le pongo número 4 necesito 19.18 le pondría 19 si le pongo número 5 necesito 12.30 si le pongo número 6 necesito 8.54 entonces la lógica de cómo elegir el número de barra depende de varios factores uno de ellos es qué tan común es el número de barra que usted quiere qué tan común es en su comercio local el número de barra que le quiere poner y lo otro sería la relación del precio de barra para el área entonces cómo podrían hacer esa relación se van a la ferretería le piden el precio de todas las barras de acero de refuerzo a su distribuidor y hacen una relación precio entre el área de la varilla entonces van a ver que no va a ser igualitita para todos sino que aparentemente hay unas barras que son un poquito más caras en función de centímetros cuadrados o varias y eso depende de la producción que tenga el fabricante o distribuidor de 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 barras y depende también de de cuánto se demande ahora bien desde la perspectiva de construcción ya para un armador es más fácil armar o colocar ocho barras número seis que estar armando treinta y cuatro barras número tres entonces es una relación este de como de estira y encoge si aprieta un lado se afloja otro se afloja el otro si aprieto el otro que se aflojó me afloja el otro y así va entonces para eso no hay ciencia exacta sino que ustedes tienen que ir jugando muy bien entonces me quedo con la número cuatro que es la que tenía entonces le voy a poner dieciocho el área de acero máxima real serían las perdón diecinueve las diecinueve por el área de número cuatro y vean me da veinticuatro punto trece entonces yo reforcé con veinticuatro punto trece el área de acero mínima sería el ro mínimo cero punto cero cero cinco por b por b me da cuatro setenta y tres y finalmente calculo la capacidad resistente de la diga con mi área de acero real que mi área de acero real sería a s por f y entre cero punto ochenta y cinco f prima c por b eso me da la altura del bloque de esfuerzos de compresión y introduzco este valor en esta otra ecuación y me da la capacidad nominal resistente de mi diga ojo para ese armado entonces mi capacidad resistente un millón seiscientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta punto cincuenta y cuatro kilogramos por centímetro ese es el momento nominal resistente de esa diga aquí quiero que tengan atención a lo siguiente hasta el momento hasta este punto nosotros nos hemos dedicado a calcular la capacidad nominal resistente de un elemento dado para algún acero de refuerzo dado es decir dada una sección transversal calculamos esa capacidad resistente cierto y podríamos hacer análisis estructural y comparar la capacidad nominal resistente con el momento solicitante o la solicitación y decimos ok si este es mayor que este no estamos en problema ahora bien cuál es el siguiente paso y lo que vamos a abordar en las próximas clases en las próximas clases sería dado una solicitación es decir un momento solicitante que deriva del análisis estructural a mano o por computadora que nosotros hagamos vamos a tener que determinar esa área de acero es decir encontrar qué acero necesitamos para satisfacer que la capacidad nominal resistente sea mayor que mi esfuerzo solicitante o escrito de diferente manera que el esfuerzo solicitante o el momento solicitante sea menor que la capacidad nominal resistente vamos a utilizar siempre las mismas ecuaciones pero vamos a recombinar y ahora el AS bueno no ahora más adelante sería nuestra incógnita o lo que queremos resolver entonces de momento nos quedamos por ahí y para que ustedes afiancen ese conocimiento nuevo que acabamos de introducir necesito que repitan la misma filosofía de la tarea 1 solo que ahora es una viga de 25 por 40 la cual van a calcular para todos estos escenarios utilizando la cuantía máxima de acero y van a responder a estas preguntas o van a hacer estos análisis que les estoy indicando acá entonces esta es la tarea 2 después tienen una tarea 3 que tienen que ir desarrollando acá está la descripción en esta van a ir variando resistencia del material y resistencia bueno así resistencia del concreto y del acero respetando no pasarse de la cuantía máxima y para efectos de esta tarea este utilicen como área de acero el área de acero máxima teórica es decir no escojan el número de barras sino que pueden utilizar esta la teórica porque lo que van a hacer es una comparación de la influencia de la resistencia de los materiales en la capacidad resistente final respetando este el área de acero máxima y entonces utilicen el área de acero máxima teórica no la real que la real va a depender del número de barras que todos tengan o no que todos tengan que escojan ponerle entonces ya saben la tarea la hacen con la teórica entonces tienen el problema 3.6 que es la tarea 2 y el problema 3.7 que es la tarea 3 y después de que hayan resuelto esas dos tareas vamos a entrar a lo que les comentaba hace algún momento que es para una solicitación calcular la cantidad de acero después vamos a aprender predimensionamiento y hacer varias comparativas de el análisis estructural entonces esto es todo por hoy y nos vemos en la siguiente sesión chicos hasta la próxima